Los fiscales federales en Manhattan recomiendan 40 a 50 años de prisión para Sam Bankman Fried, condenado por robar 8 miles de dólares millones de clientes de FTX. Describen su vida, marcada por la codicia y la negativa a admitir su culpabilidad. Bankman Fried, de 32 años, fue declarado culpable de fraude y conspiración, enfrentando una posible sentencia de 110 años. Su ascenso y caída representan un importante caso de fraude financiero, destacando la falta de regulación en el criptomundo. FTX, valorada en 32 miles de dólares millones, ganó prominencia a través de una campaña de marketing con estrellas. El juicio de Bankman Fried lo retrató como un multimillonario que ocultaba pérdidas financieras mientras se enriquecía a sí mismo. Los fiscales enfatizan la gravedad de mentir, engañar y robar. Sus abogados argumentan por una pena de 5.25 a 6.5 años, afirmando que la mayoría de los fondos se recuperarán y que no tuvo la intención de robar. A pesar de los escándalos cripto, Bitcoin y Ethereum han subido, alcanzando máximos históricos. La sentencia de Bankman Fried está programada para el 28 de marzo, con planes de apelar el veredicto y la sentencia. Una vez aclamado como el Bill Gates de Gran Bretaña, Mike Lynch ahora enfrenta una dura batalla legal después de casi un año bajo arresto domiciliario en San Francisco. Acusado de fraude criminal, podría enfrentar hasta 25 años tras las rejas si es encontrado culpable. El juicio se centra en la venta de Autonomy a un gigante del Valle del Silicio. A pesar de los honores pasados, Lynch lucha arduamente para demostrar su inocencia contra una fuerte acusación. Su defensa busca desacreditar las acusaciones de fraude durante el acuerdo de Autonomy. El caso se origina en la gran compra de Autonomy por parte de HP, que resultó en enormes pérdidas financieras y acusaciones de fraude. La defensa de Lynch argumenta que fue la mala gestión de HP, no el fraude lo que causó los problemas. A pesar de los contratiempos legales, Lynch está decidido en su inocencia. El juicio, celebrado en San Francisco con un juez familiarizado con el caso, será decidido por un jurado. El presidente ruso Vladimir Putin ganó un nuevo mandato de seis años en una elección donde la mayoría de los posibles opositores fueron intimidados o encarcelados. Putin calificó la elección de democrática y desestimó las protestas. Él enfatizó la unidad contra la intimidación. La elección de tres días, controlada rigurosamente, prohibió la crítica pública a Putin o sus acciones en Ucrania. Los resultados mostraron que Putin recibió el 87% de los votos. Figuras de la oposición como Nikolai Karitonov quedaron muy rezagadas. La Casa Blanca criticó la falta de libertad e imparcialidad en las elecciones. El presidente ucraniano Zelensky acusó a Putin de adicción al poder. El secretario de Relaciones Exteriores británico, Cameron, felicitó a Putin, mientras que la viuda de Navalny protestaba en la embajada rusa en Berlín. A pesar de la oposición, la victoria de Putin estaba asegurada, lo que posiblemente lo convierta en el líder más longevo de Rusia. Ocurrió un incidente de tirador activo en Jacksonville Beach, Florida. Una persona murió y otras dos resultaron heridas. La policía cree que hubo múltiples tiradores involucrados. El incidente ocurrió en el distrito de Bares, del centro. La orden de refugio en el lugar ha sido levantada. El área del centro y la costa permanecen cerradas. La policía todavía está buscando a los sospechosos. Están recopilando descripciones de los sospechosos. Piden al público cualquier información. Una conferencia de prensa está programada para el lunes por la mañana. La Cámara votó para prohibir TikTok en los Estados Unidos debido a preocupaciones sobre la propiedad china. El proyecto de ley fue aprobado con un amplio apoyo y se dirige al Senado. Los funcionarios estadounidenses dicen que la empresa matriz china de TikTok, ByteDance, podría compartir los datos de los usuarios con Beijing. Algunos se preocupan por la libertad de expresión, pero TikTok dice que no ha compartido datos con China. El proyecto de ley requiere que ByteDance venda TikTok dentro de 165 días o enfrentará una prohibición. La respuesta del Senado es incierta, pero el presidente Biden firmaría el proyecto de ley si es aprobado. Los esfuerzos previos para prohibir TikTok fracasaron, y las opiniones sobre una prohibición están divididas entre los estadounidenses. TikTok se opone a la prohibición y planea luchar legalmente. Incluso si el proyecto de ley es aprobado, vender TikTok presenta desafíos, incluida la aprobación de Beijing y el algoritmo secreto de la aplicación. Los inversores están considerando una IPO, pero una prohibición reduciría el valor de TikTok. Si se promulga, la ley evitaría que las tiendas de aplicaciones y los hosts web distribuyan TikTok.